Hombre asalta y viola a una mujer de 91 años de edad en casa de retiro en Houston. La policía de Houston ha acusado a un hombre de agredir sexualmente a una mujer de 91 años de edad en una casa de retiro en el suroeste de Houston el 1 de octubre. Las autoridades dicen que una denuncia anónima señala a Conrad Hargitz, de 29 años de edad, como el atacante. El video de vigilancia del lugar muestra a Hargitz alrededor de las 3 de la mañana tratando de entrar en varias habitaciones del lugar. Fue entonces cuando Hargitz logró entrar en la habitación de la mujer de 91 años de edad, la violó y le robó el dinero y las joyas. Hargitz fue acusado de asalto sexual agravado a una persona mayor o discapacitada, pero ahora está fuera de la cárcel tras pagar una fianza de 30 mil dólares.